Retornamos con más información a Sonson TV Noticias. Entre el 30 de octubre y el 8 de noviembre, Sonson celebrará la Semana de la Juventud. Una variada programación hará parte de esta semana, la cual permitirá visibilizar, reconocer y promover las acciones juveniles que se desarrollan en el municipio. Nuestra semana se llamará Mundo Joven, diversas expresiones, por lo cual comenzaremos el 30 de octubre en alianza con Salud, Salud Pública, el hospital, ya que ellos están cerrando el mes de la salud mental. Entonces vamos a hacer un evento que es una marcha por los jóvenes en el cual vamos a tratar todo este tema de la importancia de resaltar las diversas expresiones como se llama la semana de nuestros jóvenes y de la comunidad en general. Es una marcha que comienza a las 2 de la tarde en la plazuela de Henao donde se van a encontrar todos los colegios, las bandas marciales, los grupos de danza y otros grupos musicales y nos vamos a venir por acá por la sexta hasta la plaza principal donde vamos a tener los actos culturales principales y una pintatón. Vamos a tener concurso de disfraces el 31 al día siguiente para que estén todos muy pendientes a las 7 de la noche en la plaza principal. Puede ser colectivo, en grupo o individual, tenemos las dos categorías. También vamos a tener al otro día lo que es una pequeña copa juventud desde las 3 de la tarde en el Coliseo. Y en la noche, a las 7 de la noche, se va a tener una película de cine al barrio que lo hacemos con la Universidad de Antioquia y la Plataforma de Juventud en las casas de Tapia y Copedén. El sábado vamos a tener acá en la Casa de la Juventud una velada juvenil en el cual estamos esperando que nos acompañe un grupo muy bonito de la ceja, de cuerdas punzadas, que es un grupo femenino que también está conformado por algunas chicas de acá del municipio de Sonzón y ellas quieren hacer su presentación acá. Ellas ya tienen un gran recorrido y esperamos que nos acompañen esa noche acá en la casa, a las 7 de la noche también. Para el domingo 3 de noviembre se tiene programada la celebración de la Eucaristía por los jóvenes a las 12 del mediodía en la Catedral. El lunes 4 de noviembre, que es festivo, planeamos hacer una caminata en apoyo con la Oficina de Turismo y el grupo Scout Junín de acá de la Casa de la Juventud para que nos acompañen hasta San Francisco y la idea es llegar hasta una pista de downhill, de eso de ciclas, que se está organizando ahorita por unos jóvenes de acá del municipio y veríamos pues como toda una muestra de lo que es ese deporte allá. El 5 vamos para la vereda Naranjal, allá nos están esperando de varias veredas todos los jóvenes y en sí pues va a ser, es una feria con la Mesa de la Mujer y se van a unir muchísimas entidades. Entonces vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta por la tarde con nuestro equipo de acá de la Oficina de Juventud y otros colectivos apoyando pues a tanto a esta feria y haciendo también un día pues del joven rural. Ya el jueves 7 de noviembre vamos a tener un día cultural y de murales, estamos mirando pues hay varios barrios opcionados porque viene otra vez el grupo C8 que nos ha acompañado varias veces de la Comuna 8 que es un colectivo que trabaja con toda la parte social y por los jóvenes y quieren hacer de nuevo un mural acá en el municipio de Sonzón. Ya les estaremos contando en dónde y desde qué hora nos van a encontrar para que nos acompañen a pintar ese mural. Ya lo que es el viernes 8 sería el cierre de la Semana de la Juventud, haremos de nuevo el Color Room para que estén muy pendientes todos los jóvenes desde las 3 de la tarde, ya les estaremos avisando bien pues cuál será el punto de partida y en la noche a las 7 de la noche tendremos el concierto de cierre donde estarán todas las bandas de acá del municipio que ya se están preparando muy juiciosos, tienen muchas ganas de que pues de darse a conocer y de que recuerden muchas expresiones que de pronto hace tiempo no vemos acá en el municipio y cerramos con una noche de neón en la cual pues traemos un DJ y vamos a tener pues toda esta parte de pinturas de neón y otras expresiones. Cualquier información sobre esta semana puede ser consultada en la Oficina Municipal de Juventud ubicada en el segundo piso de la Casa de la Juventud.